M&L Market se ha convertido en el mini market preferido de todos porque hay de todo. Charcuterías, víveres, pasapalos, artículos de limpieza, de aseo personal y hasta chucherías riquísimas. En M&L Market compras con comodidad, tienen buenos precios y hay punto de venta. Haz tus compras y sal feliz de M&L Market en el Centro Comercial Mercado La Isla por la Mar. Gracias por ver el video.